Música 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 Tu Meryi Zindagi Hai Tu Meryi Har Khusi Hai Tu Meryi Zindagi Hai Tu Meryi Har Khusi Hai Tu Hii Piyar Tu Hii Chahat Tu Hii Aski Hai Tu Meryi Zindagi Hai Tu Meryi Har Khusi Hai Meryi 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 Tu me sufre, tu mi sufre. Tu me suena la la pasión, tu mi sufrido. Tu es mi vida, tu es mi herida, tu es mi herida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!